Hola amigos ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos para hablar de un tema que considero importante abordar debido a algunas inquietudes que han surgido en sus comentarios en relación a la fertilidad cuando se sufre de alguna disfunción tiroidea. Agradezco mucho tus comentarios ya que de ahí van surgiendo los nuevos temas en nuestros videos así que te reitero mi agradecimiento. Este tema es importante porque muchas parejas atravesan problemas de fertilidad sin saber que pueden estar padeciendo problemas en la tiroides y sin saber el alcance que esto puede tener ya no solamente en cómo nos sentimos física y emocionalmente sino que efectivamente este tipo de alteraciones en la glándula tiroides puede tener incidencia en la fertilidad. Debido a esto pueden darse alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer y en la calidad de los espermatozoides en el hombre y en consecuencia puede tener incidencia en la fertilidad en cualquier miembro de la pareja. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo ¿La glándula tiroides puede afectar mi fertilidad? El primer paso para diagnosticar las causas por las cuales una mujer no ha logrado quedar embarazada es realizar un estudio de la fertilidad que incluye pruebas entre las cuales está el análisis tiroideo. Ya sabemos por nuestros videos anteriores que la tiroides es una glándula que regula el metabolismo, pero también debes saber que tiene un papel fundamental en la función reproductora y en el desarrollo del feto. Las hormonas tiroideas desempeñan un papel importante en el normal funcionamiento de los mecanismos de la reproducción. Las alteraciones tienen efecto en el ciclo menstrual y cuando los casos de hipotiroidismo son muy severos, se pueden tener ciclos menstruales más largos y con sangrados más abundantes y en los casos de hipertiroidismo puede suceder justo lo contrario, períodos más cortos, más distantes y con menos sangrado. Es decir, alteraciones en esta glándula pueden asociarse a la ausencia de la menstruación que se conoce como amenorrea, en la menstruación poco frecuente que se conoce como oligomenorrea o en la menstruación abundante que se conoce como menorragia y en casos en que la pubertad se presenta de manera precoz o tardía. Si tú o alguna mujer de tu entorno presenta alguna de estas situaciones puede ser indicio de que algo no funciona bien en tu tiroides, no dejen de consultar al médico ante cualquier alteración de esta naturaleza a fin de diagnosticar adecuadamente la situación y actuar de manera oportuna y adecuada. Como consecuencia de que la función de la tiroides puede afectar en la mujer sus ciclos menstruales, se puede ver disminuida sus posibilidades de quedar embarazada, por tanto tratar la disfunción tiroidea puede volver a la normalidad los ciclos menstruales y mejorar la fertilidad. La prevalencia de la enfermedad tiroide autoinmune es significativamente mayor en mujeres con problemas de fertilidad que entre las mujeres sanas, aunque tanto los casos de hipotiroidismo como de hipertiroidismo están asociados con menor fertilidad. Esto incluye a los hombres porque sus espermatozoides también se pueden ver afectados en su estructura lo cual va a afectar su fertilidad. Puesto que las enfermedades de la tiroides son trastornos endocrinos frecuentes en las mujeres, se sugiere que una de las primeras pruebas a la que debe someterse una mujer que tiene dificultades para quedarse embarazada es una prueba de la función tiroidea y más aún si existen antecedentes familiares de este tipo de enfermedad. Además se han observado que las mujeres con hipotiroidismo pueden ser más propensas a los abortos espontáneos incluso en mujeres que tenían función tiroidea normal antes de quedarse embarazadas. Yendo un poco más allá y aunque no hay muchos estudios que hayan analizado cómo afecta un problema de tiroides a la lactancia, se cree que el hipotiroidismo puede interferir en la producción de la leche materna porque las hormonas tiroideas contribuyen a regular la prolactina y la oxitocina que cumplen una función importante en este sentido y algunas madres no producen lo suficiente para alimentar al bebé. En el caso del hipertiroidismo aunque la producción es mayor puede ocurrir que el reflejo de la eyección que lleva la leche al pezón no funciona adecuadamente. Lo más probable es que si tomas la dosis adecuada de la terapia de reemplazo la mujer pueda dar el pecho a su hijo con normalidad. Sin embargo si notas que tu bebé no gana peso a un ritmo adecuado es necesario realizar pruebas para detectar alteraciones del metabolismo que alteren la producción de la leche. Adicionalmente se puede revisar con el médico si es aconsejable practicar alguna técnica de masaje u otra técnica terapéutica que pudiera ser de ayuda para mejorar sobre todo el caso de los problemas de eyección de la leche hacia el pezón. Si antes de quedar embarazada ya sufres alguna condición tiroidea debes someterte a controles durante la gestación y la lactancia y podrá ser necesario ajustar las dosis durante este tiempo y luego en el tiempo posterior para que los niveles hormonales se mantengan controlados según tu condición. Como ven amigos es importante que realicemos una evaluación de nuestra salud tiroidea sobre todo en casos de tener antecedentes familiares, si sufres de los síntomas característicos de las disfunciones tiroideas ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, si desde temprano se observa una pubertad precoz o tardía, si presentas alteraciones en la menstruación por ausencia o abundancia o ciclos no regulares o anormales, si estás en época fértil y deseas quedar embarazada, si estás en la época de premenopausia o menopausia, si eres hombre y existen sospechas de problemas de fertilidad en la pareja. En el canal ya existe información sobre estos temas y otros temas de salud y bienestar y siempre les dejo la descripción en los videos que están relacionados con el tema del día para que los consultes y complementes la información. No te los pierdas, dale like a los videos que te gustan y compártelo, seguramente hay personas en tu entorno buscando información o con dudas acerca de esos síntomas y pues podríamos ayudarlos con orientación. No olvides suscribirte al canal, espero que esta información te haya sido de utilidad. Yo me despido por el momento y recuerda, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!